Abreme la puerta, Juana Fuerte puñalada, que me ha dado tu marido Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, déjame llorar Ay, Juanita, déjame llorar Juanita tiene un costumbre Juanita está acostumbrada Juanita tiene un costumbre Juanita está acostumbrada De molestarse conmigo Ay, cuando no le digo na' De molestarse conmigo Ay, cuando no le digo na' Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, yo me quedaré Ay, Juanita, yo me voy contigo Ay, Juanita, yo me quedaré Arriba, Pequi, con ese tambor Soy yo, Fernández, prende la vela Ay, Juanita, yo me voy contigo 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 Esto sí me desespera, aun cuando tú no lo creas Esto sí me desespera, aun cuando tú no lo creas Tapame con tus polleras, ay que tu Mario no me vea Tapame con tus polleras, ay que tu Mario no me vea Ay Juanita, yo me voy contigo, ay Juanita, yo me quedaré Ay Juanita, yo me voy contigo, ay Juanita, yo me quedaré Gracias por ver el video